Polvo y cenizas cubren vanidad y orgullo, pasiones en erupción, volcanes que escupen fuego y lava. La memoria humana es humo y luego nada. Aire fresco aviva las llamas, pero llega el momento en que también se apaga. Y solo queda el polvo y las cenizas. Polvo y cenizas. El hombre desafía al mundo, reta a la naturaleza. Pero el mundo no entiende de desafíos y la naturaleza no acepta retos. El hombre arrogante despliega su poder, asume la autoridad y para mayor vergüenza cree cubrirse de grandeza, escondiéndose en su ilusión de ser el vencedor en una contienda que nunca se dio. De las inmensas riquezas, solo queda una tierra árida, polvo y cenizas. Polvo y cenizas. Cultura. El hombre dice que su cultura florece, pero ya nada crece donde todos somos tan solo espectadores, esperanzas, esperando favores, mientras nos cubrimos con polvo y cenizas. Polvo y cenizas. La memoria humana es humo, y luego nada. Polvo y cenizas. Polvo y cenizas. Polvo y cenizas. Polvo y cenizas. Gracias por ver el video.